Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la cápsula Pamarazzi de este día, acá lo más importante de los famosos salvadoreños, comenzamos. Algún día volveremos. Con esta frase y con una foto en bikini en las playas de El Salvador, la presentadora María Elisa Parker mandó un mensaje de positivismo y a la vez de esperanza a muchos que sienten que la vida se ha detenido por la cuarentena del COVID-19. Muchos apoyaron a Parker y seguramente irán a la playa al no más se pueda ir. ¡Qué ternura! La periodista Katia Carranza derritió a todos con este video donde dijo que encontró un bebé cotusa abandonado y se ha dado a la tarea de cuidarlo y alimentarlo. La pequeña criatura toma leche desde un gotero que sostiene la presentadora. Una buena acción de ella hacia un animalito en peligro. Amir Ramírez, la modelo salvadoreña radicada en los Estados Unidos, paralizó a todos sus seguidores con esta foto donde aparece con un atuendo transparente. Lo que más llamó la atención de muchos hombres fue la provocativa ropa interior que ella lucía y que obviamente se notaba tras el conjunto transparente que usó. El que subió la temperatura de las mujeres fue el reconocido basquetbolista y modelo Carlos Arias. Él puso. Ya que el sol salió, me dieron ganas de subir estas fotos que encontré por ahí. En dichas instantáneas en la playa se ve su trabajado abdomen y sus músculos. Sus seguidoras obviamente lo llenaron de piropos. Y el novio de la empresaria salvadoreña Iris Palmer, el jugador de los Ángeles Lakers Troy Daniels, hizo una donación para las familias afectadas por la lluvia de la pasada tormenta Amanda. Su novia salvadoreña creó una iniciativa en GoFoundMe.com donde Daniel sin dudarlo donó 5 mil dólares para el país natal de su amada. Un gesto que muchos salvadoreños internautas le aplaudieron. Espero que les haya gustado un poquito de los espectáculos de los famosos salvadoreños. Yo me despido hasta acá invitándole a que nos sintonice en una próxima edición. Haga caso de lo que dicen las autoridades y quédese en su casa. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.